Bueno, ya está llegando al final del juicio del Perón. Sí, señor, como lo habíamos dicho en los programas anteriores. Bueno, ayer hubo dos testimonios bastante fuertes por las cuestiones que ellos dicen, la doctora Urueña Russo y un señor de apellido Laino. Y también por omisión, la defensa creyó conveniente que el hijo de Alperovic, Gabriel Alperovic, no declare. Eso para mí, punto de vista, es bastante grave, porque ¿qué iba a decir el chico? Me imagino que no iba a mentir, o suponían que la fiscalía le podía hacer preguntas, que lo podían incurrir, lo mismo que pasó con Decataldo, Frías y Cayata. Pero tampoco fue declarada Dittinis. Y Dittinis, eran los dos que la defensa prefirió no presentarlos. Dittinis fue secretario privado de Alperovic, fue secretario de Información Pública. Bueno, mire, un cargo bastante importante y muy próximo al exgobernador. Claro, fue secretario de mucho tiempo. Y el otro el hijo, o sea que habría que saber cuáles fueron los motivos de la defensa para no permitir que declaren estas dos personas. Y lo que dice Urueña Russo, la doctora, que ella la vio muy mal, flaca, totalmente desmejorada, la víctima. Y que también ella puede dar testimonio del maltrato que hacía el exgobernador sobre todos sus colaboradores, incluso con comentarios misóginos y cuestiones de diversa índole que llevaba a una degradación real de la gente. Lo mismo en ese sentido, Laino, que también fue colaborador, pero se va antes de las elecciones, que dice que él no sabía lo que estaba pasando, pero sí que da testimonio del maltrato que recibía. Y que, bueno, que eran realmente una degradación hacia el personal de confianza de él, se imagina. Que todo esto era un círculo muy íntimo y eso sí repiten los dos, tanto Urueña Russo como Laino. Ahora, ¿cuál es...? ¿Cómo lo ve usted...? Porque allá también salió un pedido de detención de los... Bueno, ese ya está el pedido de detención que el juez Villafuerte Russo dejó para el final. O sea, cuando él dicte la sentencia, va a decir qué pasa con los tres encausados, que sería por falso testimonio, igual que pasó acá en el juicio de Paulina Levo, con la diferencia que acá nadie fue a declarar jamás. Entonces, y que también es por falso testimonio los que van presos, o sea, toda la cúpula de seguridad, en el caso de Paulina Levo, de Alperovic, van presos todos, de Dilela, Sánchez, Barrera y Brito. ¿Pero van por falso testimonio? Por falso testimonio. Claro, por... y encima el fiscal Albacar. Usted me está planteando la cuestión de derecho, de la analogía... Claro, exactamente. Entonces, si todo... En este caso, hubo cárcel para esta persona que te distinto. Por eso, por eso. Y mire lo que pasaron, el sufrimiento. Y sin embargo, es el único juicio criminal en la historia del mundo, que todos son funcionarios públicos y por encubridores de un asesino que hasta el día de hoy no sabemos, Germán. Tremendo. Volvemos al caso. Vamos al caso. ¿Ese es el caso de Paulina Levo que está hablando usted? Ese es el caso de Paulina Levo. Volvemos al caso de Alperovic. Por eso. Siempre hay que tenerlo paralelo porque tiene mucho... Incluso en el caso de Paulina Levo, Alperovic se niega ir a declarar personalmente. Que ahora dice... Que ahora va a declarar. Claro. El lunes 3 de junio declararía Alperovic. A partir de allí, el día lunes 10 de junio, dirían los alegatos, la defensa y la fiscalía. Y el miércoles 12 de junio daría la defensa. O sea, que esa semana... Perdón, perdón. Para dar los alegatos, vamos con la fecha. El 3 de junio declara Alperovic. Alperovic. Después, el lunes siguiente, 10 de junio, los alegatos de la creya y la fiscalía. Los acusadores. Los acusadores. El miércoles 12 de junio, la defensa. La defensa. Y la otra semana, una semana corta, porque claro, es lunes 17 feriado, jueves 20 feriado, 21 feriado turístico, o sea que recién el lunes 24. Entonces, de allí, pasará Villafuerto Luso en esa semana, que va a ser la última de junio, y la otra, la primera de julio. O sea que ahí ya estaría la sentencia. Volvamos al tema del falso testimonio, que a ustedes le hace un paralelismo con el caso de Bolívar. Sí. ¿Alcanza para ir preso? Y bueno, si ellos, se imagina, son testigos que están bajo juramento. Por eso es que sí alcanza para ir preso. Porque si hay alguna cuestión, porque si no, la justicia, ¿en qué se basaría para dictar la sentencia? Todo sobre testimonios. Entonces, el día que falsea a alguien, tiene que ser sancionado duramente para impedir que después se siga falseando testimonios. Lo que ya es famoso, por supuesto, todas las leyendas de testimonios truchos. Trampira más que testigos falsos. Sí, se acuerda. Agapito Chancalá ya decía, era el presidente de la unión de testigos falsos. Claro. Eso ocurrió en la década de 60, 70. 70, 70. Volviendo al tema este, de los testigos. Sí. ¿Ya no hay más testigos? ¿La última fue la abogada de la Justicia Federal? Claro, la abogada que es urbeña ruso y el señor Laino. Entonces, y aparte algunos peritos y un escribano de apellido Santillán, que era el que da fe cuando abren el celular de la víctima. Entonces, todo esto, digamos que, ya que viene ahora declaración del Peróis, alegato, primero de los dos acusadores, después de la defensa. Después de la defensa, la querella. No, primero la querella y después la defensa. Perfecto. Y después, el fallo. Claro. ¿Y cuándo se resuelve el tema de los testigos? Y ahí cuando el fallo, dice, los testimonios estos, yo considero que son falsos, va a decir Villafuerte Ruso. Entonces, le corresponde que se los detenga y después un juicio aparte, que es la sanción. ¿Un juicio aparte por...? Claro, por la sanción de haber mentido en un juicio penal. Ahora, justamente esto corresponde a la Justicia Federal, natural. Claro, por eso y en Buenos Aires, porque como se está sustanciando ahí. A ojo de buen coberto, ¿ve algún ya un indicio de cómo bien se falló? Bueno, yo ya lo dije en numerosas oportunidades. Yo creo que le van a declarar la culpabilidad al gobernador Alperovic. Y aparte, basado en la mala defensa, que ya lo dije en su otro programa, Germán. Gracias, Víctor. Por favor. Un minutito para el 25 de mayo, que es mañana. Bueno, son 214 años, del viernes 25 de mayo de 1810, que lamentablemente al otro día se firma el Tratado de Libre Comercio con Inglaterra, que fue el sábado 26 de mayo de 1810. O sea que no tuvimos muchas cuestiones. Y de ahí siempre dependimos del Imperio Inglés con el tema de Rivadavia y la banca Baren Brothers, que toma el primer préstamo en la historia argentina de un millón de libras esterlinas, con el suministro Manuel J. García, de las cuales llegan menos de 100.000 ya en esa época. Y se firma el Tratado de Explotación del FAMATIMA. Ya había muerto Güemes, ya había muerto Belgrano. San Martín venía de Perú, se tuvo que quedar un año en la finca de su amigo Godoy Cruz, en Mendoza. Estamos ya hablando de Rivadavia. Claro, no, no, pero... Nos apartamos del 25 de mayo. No, no, pero el 25 de mayo, pero todo eso deriva del 25 de mayo. Por eso es que se tarda seis años y se hace en Tucumán, no es porque les gustaba Tucumán. Nadie hacía en esa época 1.300 kilómetros para venir en carreta y en diligencia en Tucumán. Era porque Buenos Aires directamente no quería y San Martín necesitaba la independencia argentina, porque si no, no podía cruzar a Chile. Gracias, Héctor. Por favor. Señores, conductores, adelante ustedes. Gracias.